Hay ganadores y hay perdedores, pero los perdedores no estamos como tal, que sirve un incentivo para seguir esforzándonos día a día. Estamos inversos en lo que es la música, y la música es una tarea hermosa, que si la hacemos de corazón... Tercer lugar, categoría Banda de Guerra. Tercer lugar, Unidad Educativa, Alcides Arguedas. Gracias, que venga este escenario para su representante, ya sea el director, profesor de la banda, Unidad Educativa, Alcides Arguedas. Unidad Educativa, Belo Horizonte. ¡Cristo Rey! Que venga el representante... Unidad Educativa, José Santos Vargas. Tercer lugar, Unidad Educativa. Unidad Educativa. San Luis, Banda Autóctona. Primer lugar, Unidad Educativa. ¡Luis Espilar! ¡Bien! Unidad de Música. Ahora sí. Tercer lugar. Tercer lugar, Unidad Educativa. ¡Puerto Rico! Segundo lugar, atención. Segundo lugar, Unidad Educativa. ¡Ignacio Escalderón! ¡Bien! ¡Bien! Segundo lugar, Unidad Educativa. ¡Bien! 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 Vamos a solicitar la presencia de los representantes por favor. Como siempre queremos agradecer a cada uno de ustedes, estudiantes de las distintas unidades educativas que se sacan un poquito de su tiempo para dedicarse al arte de la música y representar de esta manera en concursos a su unidad educativa Claro está, sin descuidar los estudios, sin descuidar las otras materias aporte de su tiempo, ya sea la interpretación de un instrumento, o haciendo de figuras balipoleras por eso queremos premiar con un fuerte aplauso a todos ustedes, diciéndoles felicidades, sigan adelante señores padres y familia, un aplauso para nuestra juventud, para nuestra belleza, fuerte aplauso Bueno, el representante del medio que pidió Ignacio Calderón, ¿se encuentra? Por favor, le ganamos tiempo al tiempo Primer lugar en este noveno concurso municipal de bandas estudiantiles Y ojo, que de acá salen, los primeros lugares son los que van a representar al macro distrito de Cataúma en una gran final que se va a realizar ya en los próximos días Categoría Banda de Música Primer lugar Unidad Educativa Pantaleón de Música Para ver los representantes los representantes los representantes los representantes en el Congreso de la Oriente los representantes los representantes los representantes los representantes los representantes la fuerza se creen la fuerza la fuerza ¡A la vez, Juan Paz! ¡La defensa, la defensa! ¡Gracias por estar aquí, presidente! ¡Gracias! ¡A la vez, la defensa! ¡La defensa, la defensa, la defensa! ¡Gracias! ...que nos dan vuestras gracias y las solicitaciones y que esta sea una iniciativa para que ustedes puedan seguir trabajando durante todo este año del próximo año y que queremos tener también a todos, que en el primer lugar, en todos el concorso de comunicación. Muchas felicidades. Les entregamos esto, solamente significativo, pero el premio es de mil bolivianos para hacer instrumentos musicales. Muchas gracias Pantaleón Valencia Felicidades Muchachos Pantaleón ¿Quién es? Primeramente Agradecer a la subalcalidad de Cocauma Por realizar estos eventos Que son a beneficiencia De la juventud De los niños y demás Son actividades Constructivas para nuestra sociedad Y felicitar también A los otros colegios A Colegio Ignacio Calderón A Colegio San Luis Que también lo han hecho bien Así que chicos A celebrarlo nomás Así que Felicidades muchachos Y gracias a todos Una vez más Muchas gracias Mil gracias Felicidades 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 Pantaleón Valencia Éxitos A prepararse más A prepararse más Para la gran gira A prepararse Para competir con los generadores De los otros más grandes distritos Señores 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 Hasta aquí este Nuevo concurso Una bomba Gracias a la subalcalidad de Cocauma Gracias a la Secretaría Municipal de Cultura Del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Chicas y chicos Que viva la paz Que viva la paz Muchas gracias Buenas tardes Permiso ¡Ale! 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 Gracias por ver el video.